Recientemente se acaba de estrenar una nueva película dentro del servicio de streaming conocido como Netflix, siendo que llegó la película titulada Rainbow para contarnos la historia de Dora, una chica que se irá de su casa para encontrar a su mamá. Esta cinta está basada en la obra del mago de Oz, por lo cual luego de haber visto esta película de menos de dos horas de duración aquí te iré lo que pasó al final y además recalcar que únicamente hablaré sobre lo visto en esta película. Dicho eso, ahora sigue para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán en los minutos finales Dora toca el piano aceptando que tiene una conexión con la música, siendo que al irse decide dejar toda la mansión para regresar con su padre Diego, pero antes de eso entra a un restaurante y se topa con una señora, siendo que Dora se le queda viendo un poco intrigada, así que luego de consumir su pedido y hablar un poco con esta señora se retira con su perrito hacia una nueva aventura, siendo de esta manera que se termina la película titulada Rainbow. Cabe mencionar que no hay una escena poscréditos. Con esto mencionado y recordado ahora sí pasemos a ver qué pasa al final de esta película y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero para empezar hay que hablar del origen de Dora. En el pasado su madre Pilar quedó embarazada luego de que Arturo tuviera relaciones con ella. Cuando Coco se enteró de esto rápidamente la votó para que si nadie supiera sobre este hijo, pero lo que nunca supo es que Pilar logró tener a su hija a pesar de todos los golpes, pero como no podía regresar a la mansión tuvo que irse lejos y dejó a su hija junto con Diego, el cual la cuidó por muchos años. Sin duda es una historia trágica para Pilar y su hija, ya que nunca estuvieron juntas desde un inicio, pero al final de todo el viaje que hace Dora para conocer a su mamá logra encontrar una respuesta que tanto estaba buscando, la cual es que el final de todo su viaje no significa que ya todo está cumplido, sino que aún hay muchas cosas por experimentar y vivir. Ahora ella está aceptando la conexión que tiene con la música y seguramente esté mejorando todo esto para un futuro, pero la pregunta más grande de todas es saber si la mujer del final es realmente su mamá y la respuesta en corto es que sí, ya que cuando ella le entrega su pedido podemos ver que esta señora tiene una etiqueta en su pecho, la cual dice Pilar, es decir que Dora logró encontrar a su mamá después de todo este viaje, pero ella sabe que este no es el final, sino que a partir de ahora empieza a vivir, así que posiblemente en un futuro logre conversar con su mamá ya que de momento solo se miraron las caras más no se confesaron toda la verdad. Como dato adicional esta película se estrenó en algunos cines la semana pasada y no tuvo una buena aceptación debido a la regular adaptación del mago de Oz. En lo personal sí me gustó esta película, quizás no es algo que vaya a recordar el día de mañana, pero aún así me dejó un buen optimismo dentro de todo, es por todo eso que yo le doy un 7 sobre 10. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta película titulada Rainbow, estoy ansioso por leer tu respuesta y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias por ver el video.